Hola gente quería decirle que esta historia no es mía es de Sregelato, Srautor 001, yo solo lo subo con el permiso del autor obtenido el 21 de enero, si quieren seguir leyendo abajo dejaré el link de la historia. Así que disfruten de la historia. Visualizando capítulo 49. ¿Defendiendo a la familia? ¿Sala? Espera, entonces Rápidos y Furiosos es una autobiografía. Ares murmura sin creerlo. El mayor secreto de la industria. Apolo asiente mientras choca su puño con Bindiesel. Te llamaré Toreto. Susano declara. Así me llamo. Toreto se encoge de hombros. Bien, niñas. ¿Qué se le dice al señor que su hermano le robó? Cusina cuestiona. Gracias por la comida, las cazadoras se sonroja por la vergüenza de la situación actual, no es que su autoproclamada madre les diera muchas opciones. No hay problema, fue hecho para ayudar a su familia, Toreto niega con tranquilidad. Me agrada su estilo. Estía sonríe. Pantalla. Capítulo 49. ¿Defendiendo a la familia? ¿Sala? La familia. Estía y Toreto asienten con seguridad. No puedo creer que Toreto se volverá en un personaje recurrente aquí, Izuku murmura. Pantalla. Siete de la mañana. Axel. U. Escanor gruñó en una gran cama mientras veía el sol a través de una ventana. Ya es de mañana, él murmuró con pereza y se levantó mientras soltaba una gran almohada. U. Una gran almohada. Se preguntó y pasó su mirada a la forma desnuda de una rubia de grandes pechos y una figura curvilínea. ¿O no? ¿Sala? Escanor se congeló y Merlin por fin logra hacer estallar el globo de goma al ver tal escena. Debes de estar bromeando, Van tiene la boca abierta sin creerlo. Vaya, parece que Meláscula no es la que tiene el arrogante, Winry murmura mientras nota a Meláscula intentar ahorcar a Escanor, pero era simplemente muy musculoso para sentirlo siquiera. La mujer en la pantalla se sonrojaba al reconocerse, no podía creer que estaba con ese fuerte guerrero y a la vez adorable tabernero, porque sí, le parecía lindo el Escanor en forma noche. Todos en el gremio de Axel casi lloraba sangre por lo que veían, claro, todo censurado. ¿Pantalla? La mujer se movió ligeramente al sentir la falta de los brazos de Escanor. Escanor Kun, sucede algo. Ella pregunta un tanto somnolienta. Lu, Lu, Luna-san. Escanor pregunta con un poco de pánico. Jejeje, supongo que nos fuimos muy arriba con lo de ayer, tranquilo, yo tampoco recuerdo mucho de lo que pasó ayer. Luna menciona con una cálida sonrisa mientras se cubre con las sábanas, era un poco vergonzoso a pesar de lo que hicieron anoche. ¿Sala? No recuerda. Van murmura al notar el patrón, Winry emborracho a Escanor. ¿Pantalla? Lu, Luna-san, yo. Escanor dijo con nerviosismo, lo que era un tanto sorprendente ya que su magia estaba comenzando a afectarlo, por lo que debería ser más orgulloso que antes. ¿Qué pasó anoche? Luna la deó la cabeza e intentó recordar lo que pasó. Bueno, anoche. Gremio de aventureros. Traigan uno más. Winry exclama mientras alzaba su tarro de cerveza vacío. Sí, uno más. Aqua apoya a la rubia. Ahora son dos, Kazuma piensa con una mirada inexpresiva. ¿Sala? Ya sé qué pasó. Escanor y Luna exclaman al entender de quién era la culpa antes de que se muestre todo. Winry se volverá en una bebedora compulsiva, Edward murmura mientras Winry se sonroja levemente al ver cómo hizo que Escanor esté con Luna. Un dios del orgullo queda en nuestra religión. Sanji cuestiona. ¿Un dios del orgullo masculino? El maestro Rishi propone. Los adeptos eroticus se miran entre sí y luego asienten, era un buen título para un dios. Pantalla. Winry-san, no debería tomar tanto. Escanor menciona con preocupación, han estado en Axel los últimos cinco días porque Winry se negaba a ver de nuevo a los pecados hasta que vuelva su capitán. No seas un pesado y toma. Winry reclama mientras le roba una cerveza a un aventurero. Oye, ¿qué es lo que haces? El aventurero se queja, pero recibe un puñetazo de parte de Winry que lo incrustó a una pared del gremio y lo dejó inconsciente. Solo refrescando la garganta, ¿no lo has notado? Winry responde con simpleza para beber de la cerveza robada. Que femenina, Kazuma y Escanor piensan a la vez. ¿Sala? Soy muy femenina. Winry reclama. Déjame dudar eso, varios murmuran. Pantalla. Además, necesitamos un descanso de nuestro entrenamiento, tú golpeas duro, ¿sabes? Winry mencionó mientras acomoda su mandíbula. ¿Fuerte? Él. Kazuma cuestiona mientras señala al escuálido hombre. Perdón, Escanor se disculpa con pena. ¿Por qué te disculpas? Kazuma reclama. Ya, ya, Zris toma una de las manos de Kazuma y lo intenta tranquilizar. Me sorprende que sigan juntos, Winry piensa con una ligera sorpresa. ¿Sala? Quisiera que no hayan durado tanto, Zerofuku declara con un puchero. Ya, ya, no seas celoso, cariño. Inari se ríe entre dientes. No dudes de mi magnífico poder. Esa sería la proclamación de Escanor, si tan solo aún no estuviera congelado. Pantalla. Aquí tienen sus pedidos. Una camarera entregó varias cervezas nuevas. De eso hablo. A beber. Winry declara con emoción y lanza el tarro de cerveza que robó para que caiga en la cabeza del pobre aventurero medio muerto. Eso es. Aqua asiente y choca su cerveza con la de Winry. Winry-san, no ha dejado de tomar por días exceptuando cuando ha entrenado o comido, Escanor mencionó con timidez. Porque ese es el mejor método de entrenamiento del mundo. Entrenar, comer y divertirse. Winry responde con alegría. ¿Sala? El modo de la tortuga. El maestro Rusia siente. Cuanto toma, la madre de Winry murmura mientras Winry tiembla del miedo ante la idea de que reciba nuevamente un chancletazo. Pantalla. Vamos, Escanor, solo un poco de diversión en tus venas no harán daño, ella acerca una cerveza al escuálido hombre. Yo, bueno, solo un poco no hará daño, Escanor asiente levemente para tomar la cerveza y darle un pequeño sorbo. Actualidad. Jeje, no me acuerdo. Luna se golpea levemente la cabeza con diversión. Yo me acuerdo, deshonre a mi amada Merlin, Escanor lloraba de forma dramática al recordar lo que sucedió anoche. Winry, eres un demonio, él pensó con tristeza. ¿Sala? Ser maligno. Escanor señala a Winry. No he hecho nada. Es tu culpa por no contener tu orgullo en tus pantalones. Winry reclama. No puedes contener al orgullo. Escanor declara. Eso es mío. Poseidón se queja. Ya no, Escanor dice con severidad. A Poseidón le dio un chica al ver que un mortal le robaba su frase y lo peor es que sabía del poder dentro de Escanor, no sería bueno hacerlo enojar. Uf, callo a un dios, caliente. Meláscula y Luna suspiran, aunque Luna se sonroja al hablar sin pensar. Escanor intentó ignorar eso, básicamente porque Merlin lo miraba para ver si él se sentía orgulloso de que otras mujeres lo alaben, sí, estaba orgulloso, pero no quería hacer enojar a Merlin. Pantalla. Uf, tienes a una chica especial. Luna pregunta un tanto apenada al descubrir que Escanor tenía una pareja. Mi amada Merlin, ella es mi sol, la luz que guía mi camino en el laberinto más oscuro, Escanor dijo con tristeza al perder su virginidad con una mujer que ni conoce. Yo esperaba poder estar con ella y consumar nuestro amor cuando ella me aceptara, Luna parpadeó un par de veces. Ella, no son pareja. Ella cuestiona. No, 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 eso no, ella jamás aceptaría a alguien como yo, Escanor se despreció a sí mismo con tristeza. ¿Sala? Pues está ciega. Varias mujeres y ciertos hombres declaran. Escanor frunce el ceño, Merlin no es una ciega, ella es, difícil de encantar. Bien, definitivamente a Merlin no le gusta lo que ve en la pantalla y menos aunque Escanor no la mire, a ella le gusta que Escanor se concentre en ella. Pantalla. Luna sonríe levemente. Si no crees que ella te ame, entonces no deberías de seguir, si ella realmente es la indicada, no deberías despreciarte, la verías como un igual y no como un superior, la mujer mencionó mientras se ponía sobre el regazo del hombre. Lu, Luna-san. Escanor murmuró con un ligero sonrojo. ¿Sala? Qué vulgar. Escanor piensa con un sonrojo. ¿Pantalla? ¿Sabes? He notado que tu cuerpo es un poco más corpulento que anoche, Luna mencionó con interés. Oh, bueno, mi grandiosa magia, Suncine, me da una mejora exponencial en mi fuerza mientras más alto esté el sol, en el mediodía alcanzo mi cúspide. Escanor declara con su orgullo por su magia hasta los cielos. Oh, y supongo que te da una mayor masa muscular, Luna pregunto mientras Escanor asiente levemente sin notar la peligrosa mirada de Luna. Anoche nos divertimos mucho y eso que eras tan tímido y escuálido, si lo que dices es cierto, entonces, me pregunto cómo la pasaremos con tus músculos más grandes, Escanor se sonrojó al entender a lo que se refería la mujer. ¿Sala? Varias personas se sonrojan al entender que decía Luna mientras la pareja en la pantalla estaba demasiado avergonzada, Escanor solo tuvo un leve sonrojo, pero eso era más que suficiente. Cuidado, que Escanor lleva su hacha de guerra. Van se burla mientras choca los puños con Meliodas. Eso es inapropiado, Van, Escanor declara. No, me parece muy apropiado para la situación actual. Gouter menciona. Incluso la versión de Bilucha. Eros menciona con sorpresa. Si, Eros tomara el lugar de Afrodita para decir cosas pervertidas, básicamente porque Afrodita está recibiendo una probada de su propia medicina. El asistente piensa. Esa maldita bruja, Afrodita apretaba su asiento mientras miraba a Evesto y Freya cada vez más juntos de lo que deberían. Pantalla. Luna-san, no creo que, Merlin-san, Luna lo calla con su dedo en sus labios. Nada, nada de Merlin-san, a una dama no le agrada escuchar el nombre de otra mujer de los labios de su pareja, solo disfruta y deja que mis amigas te animen. Ella sostiene y alza sus grandes pechos con una sonrisa divertida. K, pareja. Escanor se sorprende y con un gran sonrojo por la flagrante insinuación. No pareja amorosa, solo sexual, aunque, ¿quién sabe qué puede pasar en el futuro? Luna menciona. Winry, eres un ángel de Dios, Escanor pensó y se dejó llevar por el deseo junto con los estimulantes recuerdos de la apasionada noche que había pasado con Luna. Sala, un ángel. Muchos de la secta de pervertidos exclaman. Se atreven a volverme una diosa pervertida y los castro. Winry reclama. Eres la diosa de la antiperversión. Mineta dice para no recibir algún golpe. Uh, extraño, creí que sería una pervertida con lo que siempre emites un alma llena de lujuria junto a Agane. Kaede señala a Eduard. Deja de mentir. Winry exclama mientras Eduard se cubre el cuerpo para que la impura diosa de las musculonas le haga algo. Escanor estaba evitando la mirada de Merlin, sucumbió ante esa bella mujer, mierda, ya está sucumbiendo aquí también. Aunque la chica tiene un punto ahí, no deberías mencionar a terceros mientras estás con alguien. Trunks menciona. Terceros. Merlin piensa con un chique en su ojo. Cuentan sucubos. Shiraoshi cuestiona. Si te vas a poner en ese plan, no te daré besitos en la mejilla. Trunks declara. No. Shiraoshi comienza a llorar mientras Trunks era amenazado por el rey Neptuno por hacer llorar a su bebé. Pantalla. Mierda, me va a partir. Luna pensó un tanto nerviosa al sentir lo que había en los pantalones de Escanor, la Seiken Esucanron, espada divina Escanor. Sala. Seiken Esucanron. Meláscula y Luna comenzaron a babear mientras Escanor se sonrojaba más e intentaba por todos los medios ignorar la mirada de Merlin. Por alguna razón, esa técnica suena a que te partiría el pecho. Meliodas menciona con un escalofrío, pero no sabía por qué o la razón por la que dijo algo tan al azar. Pantalla. Con Winry. Uh, por alguna razón siento como si acabara de hacer feliz a una persona, Winry murmuró mientras le daba un sorbo a un té que le dio Wiz. Tendré que emparejar mi karma, ¿le daré una paliza a alguien? Sala. Así no funciona el karma, varios murmuran. Cierto, fanfic de Kishimoto tiene esa cosa del karma y ni él lo entiende, detalles. Izuku menciona. Pantalla. Wiz vio a Winry con una mirada inexpresiva. Uh, esto, Winry-san, lo que estábamos hablando antes, Winry la ve con tranquilidad. Oh, claro, está bien, puedes unirte a la tripulación. Ella asiente y le daba un sorbo al té. Sala. Nos salvaremos. Los piratas exclaman al creer que tendrían menos entrenamientos con Wiz a bordo. No realmente. Ella también recibirá ese entrenamiento del infierno ya que Nova no quiere que su pareja salga lastimada en batalla. Por otro lado, ella será mimada por Nova después de los entrenamientos. El asistente declara. Wiz estaba sorprendida, nunca se vio como una pirata, pero supuso que no estaría mal, podría estar con Nova. Los mimos nunca están de más. Kusina acaricia el cabello de Minato como si fuera un cachorro. Pantalla. Ah. ¿Así de fácil? ¿No hay ninguna prueba o algo? Wiz pregunta con sorpresa. No lo creo, realmente eres la única junto a Izuku que no fue extorsionada o manipulada para unirse a la tripulación. Winry puso su vaso en la mesa. Yo, no sé cómo sentirme con que la mayoría de la tripulación de mi novio se haya unido a él por medios tan, sucios. Wiz se apenó un poco, ella logró decir que cada vez que estaba con Kaedes se sentía especial y su muerto corazón saltaba de emoción. Ella ama al pelirrojo, pero tenía que admitir que la forma de actuar de Kaedes era muy poco ética. ¿Sala? ¿Te acostumbrarás al chantaje y la extorsión? Kaedes sonríe mientras abraza a Wiz. Wiz se sonrojo, pero asintió, aunque no sabía cómo sentirse ante la idea de acostumbrarse a algo así. La interesadas en Naruto suspiran para ignorar los celos, ellas eventualmente estarían con él de alguna forma, es decir, Clarice también estará con él gracias a los futuros hijos que vieron gracias al asistente. ¿Pantalla? ¿Es un demonio, qué esperabas? Winry cuestiona con diversión. Por otro lado, ¿por qué quieres unirte? ¿Creía que te gustaba estar en esta tienda de objetos mágicos inútiles? Wiz se molesta al escuchar eso. No son inútiles. Wiz hace un puchero muy adorable. Sí, claro, como esa esfera de la amistad que vi usar a Megumin y a esa chica Yunyun días atrás, simplemente mostraba sus momentos más patéticos para que se entiendan y se vuelvan, de alguna forma, amigas. Winry menciona con una sonrisa divertida. ¿Pudo haber servido? Wiz murmura muy deprimida al escuchar las palabras de Winry. ¿Sala? Podría, Wiz asienta en las palabras de su yo de la pantalla. Eso es horrible. Megumin y Yunyun exclaman con preocupación de lo que pudieron ver. ¿Pantalla? Zris se molestó ese día. Winry mencionó al recordar cómo Megumin dijo algo que muchos podrían malinterpretar y hizo pensar que ella y Kazuma se bañaron juntos, si lo hicieron, pero fue más una pelea de niños pequeños por demostrar quién tiene la razón, que por algún tipo de atracción, igualmente Aqua comenzó a llamarlo pedófilo. ¿Sala? ¿Qué tú qué? Eris jaló de la mejilla a Kazuma con una vena resaltando en su frente. No que no éramos nada. Kazuma reclama. Eso no importa ahora, maldito infiel. Eris reclama. ¿Cómo te soy infiel de algo que no ha pasado? Kazuma se queja. De hecho, no pasó nada. Ambos terminaron en el baño juntos, pero nunca se acercaron y solo lo hicieron por la igualdad de género, es difícil de explicar, pero fue algo así, el asistente menciona. A Eris le cayó sudor mientras soltaba a Kazuma. Bueno, eso es un tanto patético, ella murmura. Más patético es estar celosa por algo así, Kazuma murmura, pero recibió un codazo de su no-novia. Megumin suspira, ella no quería a Kazuma, no parecía mala persona, solo el pervertido del pueblo. Ella iba tras Nova, él sí que sabe explotar cosas. ¿Pantalla? Bueno, me gusta mi tienda, pero, sé que Satsurikuku necesita ayuda en su meta, yo como su pareja quiero ayudarlo a llegar hasta ella. Whis declaró con decisión. Eeeh, Winry sonrió con diversión. En ese caso será mejor que me acompañes a entrenar, si quieres ayudar al capitán, tendrás que ser más fuerte, aunque no creo que tu magia de hielo sea muy útil con Skanor, ella se levanta mientras Whis la ve con confusión. ¿Entrenaremos con Skanor-san? Whis pregunta con confusión ya que nadie en el pueblo había visto a Skanor en su forma de día al siempre estar entrenando con Winry. Créeme, es fuerte, Winry declara y se va del lugar. ¡Waaah! Espéreme, Winry-san. Whis se preocupa por no alcanzar a Winry y pone el cartel de cerrado en su puerta antes de seguirla. Winry seguía caminando sin mirar a Whis. Son casi las 9 de la mañana, creo que servirá para entrenar, ella asiente decidida a buscar a Skanor para un entrenamiento. ¿Sala? Skanor, él no es muy bueno conteniéndose, Kim menciona. Bueno estar en control, Skanor declara mientras no nota las miradas indiferentes de los pecados. Pantalla, con Izuku. Respiren este hermoso aire fresco. Nada mejor que un buen respiro de aire en un bosque claramente normal. Izuku declaró con una gran sonrisa. Podríamos haber respirado este aire, 5 días antes. Clarice grita con rabia y golpea a Izuku, pero él estalló en trozos de hielo. Procedo a reír en gringo. Ah, suerte para la próxima. Izuku declara mientras que sale detrás de un árbol y Clarice parecía estar a punto de estallar en una rabia incontrolable. ¿Sala? No sé por qué me siento ofendido, Olmig murmura. Por fin. Clarice y Perky celebran. Pantalla. Uh, estás seguro de que este es un lugar normal. Perky pregunta. Claro que lo es, ¿por qué lo dudas? Izuku cuestiona. Perky ve trotando a un caballo que en el lugar donde debería estar su cabeza, desemboca el cuerpo de otro caballo. No, nada, Perky murmura. ¿Qué mierda es eso? Clarice señala a la extraña especie de caballo. ¿Sala? ¿Qué mierda es eso? Clarice exclama. Definitivamente llegaron, di perde clara al ver la creación de su hermana. Esto es, perturbador, Quirón murmura. Pantalla. Está más que claro que es un centauro-tauro. Izuku responde con simpleza y comenzaba a caminar hasta su objetivo. Vamos. Tenemos que encontrar a los demás. ¿Sala? ¿Cómo que está claro? Varios murmuran sin creer la situación que observan. Pantalla. ¿Comes por el culo? Perky le pregunta al centauro-tauro. ¿Por qué preguntas eso? Clarice le grita al hijo del mar. ¿Sala? Sal suspira mientras Anabeth se palmea el rostro. Es una buena pregunta. Lucy y Perky declaran con seguridad. Pantalla. El animal golpea el suelo tres veces seguidas y toma una ligera pausa para dar otros dos golpes. Eso es Morse. Te dijo que sí, él come por el culo. Izuku informó. No le respondas. ¿Sala? Fascinante. Perky y Luffy murmuran. Ace, Sabo y Sally niegan por las acciones de ambos pelinegros descerebrados. Pantalla. Con Caedes. Ya veo, así es como se lee ese símbolo. Caedes asintió mientras leía un libro llamado Guía para leer Poneglyps para Idiotas. Era un libro que le dio Merlin. Antes de que Oara, la isla de los eruditos que leían los Poneglyps haya sido destruida, Merlin había conseguido copias de varios libros. ¿Sala? Me parece un libro con un título muy acertado. Sakura declara. Es un dialecto muy antiguo, claramente todos son ignorantes antes de leer ese libro. Además, es uno de los libros que todos usaban para iniciar en los Poneglyps. Robin declara. Merlin asiente levemente, ella inició el último paso del Rasengan mientras intenta ignorar lo que había pasado con Scanor y Luna. ¿Pantalla? ¿Querrá jarabe con sus waffles? Una mesera pregunta y Caedes asiente levemente sin dejar de leer su libro. Gracias, Caedes agradeció mientras suspiraba. Ya encontré a mi próxima caza, él ve a través de una ventana, él está en una cafetería en medio de la carretera. León de Nemea, creo que tengo una forma para neutralizarte. ¿Sala? Ira por el león de Nemea. Muchos griegos reclaman. ¿Qué es eso? Minato cuestiona. Un león gigante con garras y dientes afilados como dagas y de piel indestructible. Artemisa responde. Bien, esa sí es un gatito, Kiba murmura al escuchar la descripción de la bestia. No cabe decir que Akamaru intentaba N pensar en encontrarse con un gato así. Pantalla. Con las cazadoras. Está cerca, fuebe murmura mientras mira el suelo del bosque que las rodea. Medusa, ese hombre que se unió al objetivo parece que hizo enojar a Medusa el año pasado, ella dijo al recordar haber escuchado que Perky había peleado con Medusa. ¿Son peligrosas, podemos con las tres? Talía pregunta con preocupación. Las tres. Esteno y Uriah le se han desvanecido hace tiempo, la única que queda es Medusa, supongo que no debería sorprenderme que no lo sepas, no muchos lo saben, fuebe de claro. ¿Sala? Cierto. Artemisa asiente, Medusa es peligrosa, pero en perspectiva no tanto como las demás bestias en la lista. Pantalla. Ah, menos mal, Talía suspiró, pelear contra las tres gorgonas no sería algo muy bueno. Están listas. Recuerden las restricciones contra Medusa, no quiero perder a ninguna, así que eviten mirarla a los ojos, fuebe pregunto mientras sacaba un pequeño espejo que consiguieron en una tienda de cosméticos, no les agrado entrar a uno de los dominios de Afrodita, pero tuvieron que hacerlo. Solo miren su reflejo y todo saldrá bien. ¿Sala? ¿Por qué no la mirarían? Kakashi cuestiona. Medusa tiene una maldición, cualquiera que la vea directamente se volverá en piedra. Artemisa declara. Los que no sabían de Medusa se sorprenden al descubrir a alguien capaz de hacer piedra a alguien. Suena a la historia que nos contó Evime Sama, una amazona de Amazon Dili murmura. Es como Galando, pero tienen que verla, aunque Galando también petrifica por lo feo que es. Meláscula menciona. Soy un tipo apuesto. Galando se queja. Pantalla. Con Winry. Uh, que extraño, Winry dice mientras está frente a la puerta de un departamento. Estás ahí, Escanor. Ella golpea un par de veces la puerta. ¿Será que habrá salido? Wiz pregunta. Winry llega. Lo dudo, él prometió que siempre haríamos entrenamiento temprano y es muy orgulloso para romper una promesa. Ella vuelve a tocar la puerta, pero esta vez sí se abre, mostrando a un musculoso Escanor. Sé que eres orgulloso de tu físico, pero podrías al menos usar una camiseta, ¿sabes? Winry menciona mientras Wiz aparta la mirada con vergüenza. Oh, perdón, ejem, he estado, uh, ocupado. Escanor respondió un tanto indeciso. Sala. Mucho. Varios asienten mientras que Escanor y Luna se sonrojan. Pantalla. Ocupado. Haciendo qué. Posando en un espejo. Winry cuestiona. Las poses son muy importantes. Escanor declara con decisión. Sala. Demasiado. Todo el linajejo estará siente. Por una vez estaré del lado de ellos. Dion menciona. Susi niega con diversión, Tomoko se palmea el rostro y la pequeña Joligne intentaba hacer una pose, pero se veía adorable ante el impasible Jotaro. Pantalla. Sí, claro, Winry asiente. ¿Y qué pasa con ese nerviosismo? A esta hora del día ya debería ser lo suficientemente arrogante para no ser tan tímido. Escanor se pone nervioso al notar que Winry no sabía de su encuentro con Luna. Bueno, estoy ocupado. Escanor apartó levemente la mirada. Uh, Winry comienza a pensar y llegó a una idea. Oh, 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 tienes a una chica escondida. Bien hecho, por fin dejando a esa anciana de Merlin. Ella le dio un ligero golpe en el pecho a Escanor en un gesto de aprobación. Sala. Merlin hizo estallar el globo en su mano. En el tercer paso no debes destruirlo. Caedes menciona. Lo sé, Merlin murmura con un chique en su ceja. Te entiendo, Afrodita asiente. Suficiente. Freya se queja para sorpresa de varios. Tú. Haz un cuarto especial como lo hiciste con el niño de la luna. Ella le señala al asistente. Me cogeré a este tipo y le gustará. Ella jala a Efesto ante una atónita Afrodita y un realmente confundido Efesto. Espera, 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 ¿qué está sucediendo? Efesto cuestiona, pero Freya le pone un dedo en sus labios. No cuestiones, disfruta. Freya declara para mirar el anillo en el dedo de Efesto. Y no te quites eso, quiero mancharlo. Afrodita se quedó casi sin aire al escuchar eso. Claro. El asistente se encoge de hombros mientras se forma una puerta frente a Freya. Vuelvo luego. Freya se despide mientras arrastra a un aturdido Efesto. Bien, eso no me lo esperaba, incluso para Loki fue una locura. Tori y Odina sienten. Se supone que no debo de estar de este lado de la infidelidad. Afrodita entra en un estado iracundo al intentar ir tras ambos dioses, pero la puerta se desapareció. No. 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 Yo no debo de perder. Afrodita comienza a hacer un berrinche. No puedo creerlo, Efesto está deshonrando el dominio de su madre, era murmura con ira. Yo me quejaría más de Zeus, varios murmuran. Por una vez Efesto estaba teniendo una chica linda para él. Hoy ganamos los feos. Los pocos hijos de Efesto declaran con orgullo junto con los que no son vistos como los guapos en la sala. Pantalla. Escanor se avergüenza y se molesta un poco por las palabras de Winry. Wiz se cubría el rostro por escuchar a la boca de marinero de Winry hablar. Merlin-san es una bella e inteligente mujer, no deberías de hablar así de ella. Escanor reclamó. Entonces, ¿quieres quedarte un par de días más en Axel para saber si no es solo una noche de romper la cama? Winry cuestiona para que Wiz se sonrojara aún más. No deberías hablar así, Winry-san. Wiz chilla con vergüenza. ¿Cómo sabes que la cama se rompió? Escanor preguntó, pero luego noto que hablo de más. Es una metáfora, aunque parece que esta vez no lo es. Winry sonrió con diversión. Sala. Luna comenzó a sangrar por su nariz. Brutal, Van y Meliodas comienzan a animar a Escanor por ese logro. Pantalla. Así que, ¿cuántos días? Escanor se mantiene callado un momento observando a Winry. Una semana, trato. Winry asiente y se aleja. Winry-san, no me deje atrás. Wiz exclama. Procura no ir con todo. No queremos tener pequeños arrogantes corriendo por todas partes. Winry se despide con una gran sonrisa. Sala. Celebremos. Van exclama al ver a Escanor elegir a una chica que no es Merlin. Vamos. Shanks se une a la celebración, básicamente para tener un motivo para beber. No está nada mal. Tsunade menciona mientras toma una de las bebidas de Shanks. Ladrona de agua divina. Shanks se queja. La misma Merlin tenía la boca abierta al ver lo que hizo Escanor, se supone que ella es la que recibe sus alados, su conejillo de indias es suyo. Pantalla. Escanor ni siquiera la escuchó ya que había entrado al departamento instantáneamente y todo el pueblo pudo escuchar un cruel son de parte de Escanor por un par de horas hasta el mediodía, momento en el que se fue del pueblo para no incinerar a todos. Sala. Humana, eso te matará. Meláscula le dice a Luna. Me arriesgaré. Luna responde. Corrompió a Luna-chan. Los aventureros de Axel lloran. Pantalla. Anochecer. Con Caedes. Bien, ahí está, Caedes susurró al ver a un gran león del doble del tamaño de un carruaje, tiene un pelaje dorado y garras y dientes resplandeciendo en plata, el monstruo estaba recostado en una cueva. Según el mito, la piel del león de Nemea es impenetrable para cualquier tipo de arma, él pensó mientras sacaba varias cuerdas hechas por el mismo y las ataba en varios árboles. El héroe que venció al león de Nemea fue el conocido Heracles, sofocándolo con su fuerza superior o ayudado por la misma Atenea, según cual sea el mito, Caedes no tiene superfuerza del semidios, así que tuvo que pensar en una estrategia mejor contra un enemigo indestructible. Sala. Nadie me ayudó. Hércules reclama al recordar que esa era una de versiones del mito. Ejem, Artemisa tose en su mano. Capture a esa sirva por mí mismo, Hércules declara. Ayaja, los griegos declara mientras miran a Zeus, todos saben que puso mano en eso. ¿Juras que capturaste como semidios algo que logró escapar de la diosa de la caza? Atenea niega. Hércules gruñe con ira, él lo logró y eso era lo que importa. Zoe miraba a Hércules con molestia, pasando los milenios no se volvió mejor, simplemente logró ser aún más arrogante y molesto que cuando lo conoció. Pantalla. El gran león comenzó a salir de la cueva y se lamió una pata. El aburrimiento de la bestia era notorio al no haber hecho nada interesante por, bueno, cientos de años. Tiene una gran fuerza, pero su inteligencia flaquea, Kaedes piensa y coloca su trampa en el bosque cercano. Ahora, el plan que siempre funciona, el pelirrojo salta de su escondite. Un ataque directo. Kaedes sale corriendo en dirección de la gran bestia. ¿Sala? ¿Por qué? Atenea se queja, a estaba molesta de que esa sea siempre la táctica de Kaedes. Es la estrategia más versátil. Kaedes declara, aunque eso no tenía mucho sentido. No creo que versátil sea la palabra que deberías usar cuando actúas sin pensar. Josuke menciona, pero Kaedes se encoge de hombros. Pantalla. Arc. El león se sorprende por la aparición repentina del demonio y decide que por fin encontró algo que hacer y eso era comer carne demoníaca. Gruguar. El león se lanza hacia Kaedes, pero se sorprende de ver como el pelirrojo comenzó a saltar sobre rocas al lado de la cueva, como una cabra y logró saltar por encima de él. El león intenta desgarrar la piel del Nova con sus afilados dientes, pero Kaedes cae en su frente y vio al monstruo directamente a sus ojos, definitivamente heredó la imprudencia de Kusina. Vamos gatito, haz que sea un reto para mí, el demonio exigió para usar el impulso del león para saltar y mandarse a sí mismo hacia un árbol, agarrar una de las ramas y subirse a una altura superior a la del león. Chuchu gatito, no seas tímido, déjate cazar. Kaedes ves o el aire, como si estuviera tratando de llamar la atención de un pequeño gatito. ¿Sala? Es como Kusina, Minato y Artemisa murmuran. Ja 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 ja. Así se hace, mi pequeño. Kusina anima con diversión. Es más suicida que antes, Kakashi menciona. Bueno, tengo técnicas para explotarme a mí misma, así que no puedo quejarme. Shouyu se encoge de hombros. ¿Pantalla? El monstruo gruñe al escuchar que el demonio planeaba cazarlo y como se burlaba, el león se abalanza contra el árbol en el que se encontraba el pelirrojo y lo arrancó de una sola embestida. Kaedes da un salto a otro árbol, lo cual hace que el león derribe el siguiente. El juego de atrapadas dura un par de derrumbes de árboles más hasta que Kaedes se deja caer y aterriza tranquilamente en el suelo. Graar. El león ruge para lanzarse en dirección al pelirrojo. Una bestia descerebrada, no me sorprende que Heracles te haya vencido. Kaedes menciona y lanza un cuchillo de cocina que compro con el dinero que le robó a un cerdo. No eran armas para pelear, pero le servirían. Sala. Puruz. Zoe apenas pudo contener una carcajada junto a las cazadoras. ¿Quieres pelea, pequeño demonio? Hércules reclama. ¿Todos los griegos son tan malos provocando? Me da pena, Kaedes cuestiona. La mayoría, aunque Hermes puede hacerlo muy bien, es un dolor de cabeza. Artemisa declara. Oye. Hermes se queja mientras Apolo sonríe al no ser usado como ejemplo. Ya me agrada el hijo de Artemisa. Era de Clara. Zeus se cruza de brazos, su esposa simplemente se peleaba mucho con Hércules. Zeus nunca entenderá por qué tratan así a su hijo, es un digno guerrero. Disney lo demuestra. Pantalla. El cuchillo logró cortar una cuerda atada a un árbol que no había sido derrumbado por el león. Dos grandes troncos de árbol se lanzaron a cada lado de la cabeza del león, una piel indestructible no significa que no siente un daño contundente, sobre todo dos troncos de 10 toneladas golpeando cada lado de su cabeza, los troncos realmente son más pesados de lo que algunos creen. Gruaac. El león gruñó mientras agitaba su cabeza por haber quedado ligeramente aturdido. Jeje, veamos si puedes aún con esto, Caedes lanza varias hogas al cuerpo del monstruo. A huir. El demonio comenzó a correr sin mirar atrás. Sala. Siempre funciona. Joseph sonríe. Más de lo que uno esperaría, Jotaro asiente levemente. Parece que usara su entorno para neutralizarlo, Atenean murmura, por fin parece que Caedes usaba la estrategia. Pantalla. El león cuando pudo ver al pelirrojo comenzó a seguirlo con mucha molestia por ser burlado de tal manera. Caedes comenzó a correr entre los árboles mientras que era perseguido por el león, el demonio dio varios giros por distintos árboles para marear al león por tantos cambios de dirección e ignoraba como las cuerdas que lo rodeaban se comenzaban a tensar. El demonio saltó al tronco de un árbol y se impulsó en él para alcanzar la rama de otro árbol, el león arrancó el anterior árbol de un golpe. Caedes comenzó a seguir saltando sobre las ramas de los árboles y logró salir del bosque, dándose una media vuelta y sonrió al león que se abalanzó para devorarlo, pero se detuvo de golpe. Sala. Eso fue arriesgado. Minato reclama. Es para darle sabor a la vida. Caedes sonríe mientras los Uzumaki se asienten. Pantalla. Sucede algo, gatito. Caedes cuestionó con diversión mientras que el león gruñía con rabia. Tranquilo, es solo lógica. Eres fuerte, eso está más que claro, pero si te inmoviliza esa fuerza será mermada exponencialmente, da un simple golpe no es lo mismo que darlo con impulso. El demonio menciona mientras saca una flecha con una punta de plata de una mochila que sacó de un arbusto, como si hubiera decidido que en ese mismo lugar debería haber vencido al león de Nemea. Atarte con una sola cuerda no es lo mismo que hacerla con varias conectadas a múltiples troncos de árboles que, por cierto, tú arrancaste y se atoraron con más árboles en el camino hasta aquí. El demonio sacó un arco improvisado que le quitó a la cazadora que había capturado días atrás. Gruar. El monstruo gruñó mientras veía con furia al demonio. No me veas así, te reformarás luego de que te acabe, así que no te molestes, caedes de claro y apuntó con su arco y flecha. ¿Sala? Cierto, tiene gran fuerza de impacto, pero con tantas restricciones su impulso fue detenido. Ganesa menciona. Sogas, árboles e imaginación. Cusina sonríe. Espero que repares esos árboles con mocutón, jovencito. Artemisa advierte. Está bien, caedes hace un puchero. Sí que suena como una madre. Hermes menciona y Apolo asiente. Aún tiene que matarlo y parece que no es muy listo ya que está usando una flecha. Hércules se burla. Hebe suspira, su esposo sí que era un dolor de cabeza. Los primeros cientos de años estaba bien, pero ahora, es insoportable mientras se queja de que su vida antes era mejor y cosas de estar melancólico todo el tiempo. Pantalla. He escuchado mucho sobre tu piel impenetrable, pero note mientras rugías, tu interior no parece muy robusto, el león cerró su boca para no recibir una flecha en su garganta, no era una bestia tan estúpida. Bien, con ese acto me confirmas eso, te pude haber disparado antes, pero es un objetivo muy difícil y no quería gastar las pocas flechas que tengo por esas trivias de niños pequeños que dejo Hermes. Yo creo que incluso las mejores cazadoras de Oxal no podrían haber acertado. Necesitaba inmovilizarte, para disparar a tu ojo, la bestia se asombró ante esa afirmación y no tuvo tiempo para reaccionar cuando una veloz flecha de plata perforó uno de sus ojos y llegó hasta su cerebro, una muerte instantánea. ¿Sala? Eso, fue muy fácil, Hércules murmura, se suponía que ese reto era mucho más complicado que unas cuerdas y una flecha. ¡Qué buena cacería! Zoe exclama, sobre todo para restregarle el logro de su hermanito a Hércules. Muy bueno, aunque también me gustaría salir de caza juntos. Artemisa menciona mientras desordena el cabello de Caedes. Estoy de acuerdo. Fuebe asiente. A Artemisa le cayó sudor, se nota que Fuebe intenta que le dé la bendición de estar con su hijo, no lo negaría, si hubiera una mujer aprobada, sería una de sus cazadoras, pero verá si al final Fuebe si se anima o sigue con su odio por los hombres en la pantalla. ¿Pantalla? Olimpo, templo de Artemisa. Eso, Artemisa celebró junto a Estia al ver la cacería tan limpia de parte de su hijo. Ni una pizca de fuerza bruta, solo estrategia y uso del entorno a su favor. Parece que has tenido un hijo muy brillante, Artemisa. Atenea mencionó al lado de Apolo mientras observaba al demonio por medio del mensaje de Iris. ¿Sala? Deja de halagarlo, usualmente no usa la lógica, Atenea niega a las palabras de su yo en la pantalla. ¿Pantalla? Artemisa pasa su mirada a su hermana con seriedad. Ni se te ocurra hacerle alguna de tus depravaciones, ella señaló a la diosa de la sabiduría con reproche. ¿Ah? ¿De qué hablas? Yo no soy padre para hacer algo así. Atenea reclama. Siempre vas a las bibliotecas para seducir a los hombres que muestran suficiente inteligencia para tener un hijo con ellos, Artemisa dice con simpleza. Tú sabes perfectamente que soy virgen. Atenea responde con molestia. No importa que, no permitiré que seduzcas a mi hijo, Artemisa entrecierra los ojos con seriedad. ¿Sala? Yo no, Atenea dice con molestia. Ayaja. Los griegos buzan con indiferencia. Los hijos de Atenea no creían lo que escuchaban, se supone que su madre es alguien pulcra y pura. ¿De alguna forma debe llamar la atención para que los mortales tengan sus hijos? El asistente piensa. Pude ser una nerd muy pretenciosa y arrogante, pero es una bella diosa. Pantalla. Fufuzu, aunque yo puedo percibir que él tiene sentimientos hacia alguien, no sé quién fue capaz de encantar a tal bestia, pero tengo que darle mis felicitaciones. Afrodita mencionó con una sonrisa divertida. ¿Me recuerdas por qué te dejé entrar a mi templo? Artemisa preguntó mientras se frotaba la frente con molestia. ¿Por qué me pediste darle clases de seducción básica a las cazadoras que estén dispuestas a hacerlo? Afrodita mencionó mientras Apolo, Atenea y Estía se sorprendieron. ¿Qué significa esto, Arti? Apolo reclama al creer que su hermana se volvió loca. ¿Sala? Todos los griegos se atoran con su saliva, incluyendo a los demás dioses. Afrodita incluso dejó su berrinche por lo que acaba de pasar con Efesto y Freya. Las cazadoras estaban con las bocas abiertas sin creer lo que su señora le pidió a Afrodita. Todo tiene su motivo, Artemisa declara. Espero que tenga lógica, no creo poder soportar a alguien absurdo aparte de tu hijo. Atenea menciona sin notar cómo Anabet estornuda. Nada en contra de Anabet, pero los que están al día en la historia saben por qué estornudo. El asistente piensa. ¿Pantalla? Ah, ustedes no saben mucho de lo que pasó Namikaze Minato, sus recuerdos me hicieron entender más cómo piensan los hombres y que mi percepción estaba errada, claro, hay hombres que son más cerdos que personas, pero también hay buenos hombres, por eso no te he disparado una flecha por llamarme Arti, Apolo. Apolo palideció ligeramente ante la amenaza. Eso no explica por qué quieres que Afrodita les enseñe a seducir a tus cazadoras, Atenea mencionó. Bueno, entendí que los hombres pueden ser buenos, pero también que sus impulsos pueden ser fácilmente manipulados, Artemisa hizo un movimiento con su mano para hacer un pedido a Hermes. ¿Sala? No es cierto, los hombres se cruzan de brazos sin notar las miradas burlonas de varias mujeres, en especial las que se aprovechan de su belleza con los hombres. ¿Para qué me necesitara? Hermes se pregunta. Ejemplo. Artemisa declara, para confusión de los demás. ¿Pantalla? ¿Qué sucede Artemisa? ¿Planeas una entrega? Tengo varios pedidos hoy, Hermes mencionó al aparecer con su clásica vestimenta de cartero. Solo una entrega, Artemisa menciona para que Hermes se acercara con interés. Eh. Hermes se queda perplejo al sentir una mano a un lado de su mandíbula, era la mano de Artemisa. Es una entrega muy especial, Artemisa murmuró acercándose a Hermes con una ligera sonrisa. ¿Te importaría hacerla por mí? Hermes queda atónito y asintió ligeramente. Lo, lo que sea, en ese instante Artemisa se aleja y deja atrás su sonrisa. Así de fácil. Ella mencionó mientras señala a un confundido y excitado Hermes. ¿Sala? Hermano. Apolo reclama. No me culpes, eso fue caliente. Hermes intenta excusarse. Hacenes y una daga, listo. Artemisa declara mientras las cazadoras se sonrojaban al ver que su señora insinuaba que aprendieran algo así. Las seducciones para el sexo, no para matar a otros, Afrodita se cruza de brazos. Artemisa gira sus ojos con indiferencia, todo podía ser un arma y desperdiciar esa ventaja sería estúpido. ¿Sabían que se quitó la seducción de la academia niña? El asistente menciona. ¿Eh? ¿Por qué? Son idiotas. Artemisa y Minato cuestionan a la vez, al vivir como Okage no podían entender por qué se eliminaría eso. Algo sobre no deber de enseñarles cosas de la zona roja a las jóvenes, es tan estúpido. Anko se queja al ver que una de sus especialidades es ser vetada por ser un arte inapropiado según los civiles. Pantalla. U. Y. ¿Ahora qué? Hermes pregunta. Nada, vete. Artemisa respondió de forma tajante. Pero, ¿y el pedido especial? Hermes pregunta un tanto ansioso. En serio. Hermes asiente. ¿Qué? No iba a pasar, nunca, Artemisa declara mientras Hermes se desanima. ¿Sala? Hermes se deprime. ¿Por qué te desanimas? Apolo reclama con fuego rodeándolo. Atenea con libros apenas cubriendo sus pechos. Hermes señala. Eso no sirve, Tai-chan está muy cerca para intentar verlo, Apolo dice con seguridad, aunque susurra lo último. Amaterasu asiente al ver que Apolo no veía a otras diosas. Mientras todo esto pasaba, Hermes fue arrastrado por Atenea con una lanza en su otra mano. Pronto vuelvo, será mejor que no sean esto, todos acuerdan ignorar los gritos agonios de Hermes. Pantalla. Hermano, Apolo mira a Hermes con asco al ver que Hermes se sentía atraído con su hermana, que también es su hermana. Ju 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 ju, nada mal Arti, Afrodita mencionó con diversión. Solo quería remarcar mi punto, Artemisa respondió. Por mucho tiempo desprecie la seducción al considerarla algo inservible, pero, una mujer tiene la capacidad de sobreponerse con unas cuantas palabras bonitas y unas caricias, no planeo que crucen cierta línea, pero no me agrada que no usen esa fuerza femenina que tienen. Sala. Es una gran arma, incluso la tranquila Kurenai tuvo que admitirlo. Asuma está a favor, ¿no? Anko cuestiona con una sonrisa divertida. Asuma tose en su puño con un sonrojo junto a una tartamudeaste Kurenai. Las cazadoras suspiran, parece que no tendrán que estar en una relación con ningún hombre. Pantalla. Atenea asiente al entender la forma de pensar de Artemisa. Y supongo que aprendiste esto desde los ojos de un hombre, esta transmigración, Minato. Ella menciona. Artemisa asiente. Antes creía que todo hombre era un cerdo que solo piensa que las mujeres están debajo de ellos, a pocos hombres les mostraba respeto, solo a algunos dioses, pero usualmente los despreciaba, al ver que un hombre no es solo lujuria desmedida, bueno, ahora entiendo por qué a veces se excitan de la nada, ella mencionó al recordar como Minato tenía erecciones espontáneas, él ni siquiera pensaba en cosas perversas, simplemente pasaba y solo podía maldecir a la biología. Sala. Minato se sonroja muy avergonzado mientras Kusina sonríe divertida, siempre le pareció divertida la excitación espontánea y sin sentido de los hombres en medio de cualquier situación. Muchos hombres sintieron empatía por tal situación mientras las mujeres solteras no creían que sea posible. ¿Cómo te excitas de la nada? Las desprecio, erecciones en exposiciones. El asistente piensa mientras intenta contener las lágrimas. Pantalla. ¿Eso significa que ya no les dispararás a mis hijos cuando se encuentren por error con tus cazadoras? Apolo pregunto un tanto animado. No dispararé a matar ni apuntaré a sus pelotas, no soy hombre, pero entiendo ese dolor, siento pena por cada hombre que le hice esa atrocidad, Artemisa tiene un escalofrío que fue compartido por Apolo y una un excitado Hermes. Sala. Nunca pensé que ella diría eso, Apolo murmura. Los que sabían cómo era el temperamento de la diosa de la luna asintieron a las palabras de Apolo. No era tan mala, Artemisa se cruza de brazos. Cierto. Pantalla. ¿Y tu hijo es un asesino y comedor de personas, es un buen hombre o un cerdo? Afrodita cuestiona. Él. Artemisa murmura mientras ve a su hijo tomar algo del suelo tras que el león de Nemea se haya disuelto en polvo dorado, era un par gemelo de grandes cuchillas, dos de las garras del león, son ligeramente más grandes que una daga promedio con una curvatura como si fuera una luna creciente. Jeje, él es mi hijo. Artemisa dijo con orgullo al ver a su hijo probar las cuchillas, aunque no tenían mangos, luego arreglaría eso con ayuda de Hefesto. ¿Sala? Jejeje, definitivamente es tu hijo. Leto sonríe divertida. Artemisa y Kaede sonrieron levemente con un destello plateado en sus ojos. Sonríen igual, muchos piensan. La adorable sonrisa de Shouyu-chan es como la mía. Kusina menciona con alegría. Todos recordaron la sonrisa llena de sadismo y sed de sangre de Shouyu cuando lanza explosivos. Sí, si es igual, Shouyu sonríe divertida, le gustaba tener algo de su madre, su genial madre genocida de Kumonin. El Raikage por alguna razón tuvo un escalofrío junto con recuerdos de tiempos pasados muy aterradores. ¿Pantalla? Supongo que puedo aceptarlo como sobrino, Apolo murmuró. Uh, Artemisa, con tu nueva visión sobre los hombres, ¿podrías sentir algo por uno? Estía preguntó un tanto preocupada. Es cierto que Artemisa tuvo un hijo, pero no fue por medio de su cuerpo original, sigue siendo virgen, pero ahora, podría peligrar la castidad de la diosa de la virginidad. Apolo palideció mientras Afrodita se emocionaba, Atenea veía todo con expectación y Hermes, él realmente quería saber la respuesta. ¿Sala? Apolo fue detenido por Leto al intentar lazarse a Minato. Mami, déjame eliminarlo. Tengo que eliminar el mayor problema. Apolo exclama. Ya, ya, quiero más nietos, así que no molestes. Leto sonríe. Artemisa se palmea el rostro mientras Minato se sonroja y Kusina levanta el pulgar en signo de aprobación. ¿Pantalla? Blómenas. Soy lesbiana, Artemisa respondió como si fuera obvio. Todos en el templo se quedaron callados por un momento. Mierda, Hermes murmuró con desánimo y estia le mandaba una mirada de reproche. ¿Sala? No me molesta, pero podemos trabajar con eso. Kusina sonríe. Kusichan. Minato y Artemisa reclaman, aunque Artemisa se sonroja al notar como llamó a Kusina. Kusina solo se ríe entre dientes. Kusina solo celebraba mientras las cazadoras se confundían, ellas nunca fueron entrenadas para esta situación. ¿Pantalla? ¿Eso significa que tengo posibilidad de acostarme contigo? Afrodita preguntó con emoción. Definitivamente no, Artemisa respondió de forma tajante mientras que Apolo intentaba no vomitar al tener esa imagen mental. Soy lesbiana y casada, menciono mientras sacaba un anillo de un bolsillo. Por fin puedo usar mi anillo ya que saben de mi hijo. Afrodita infla sus mejillas. No vale, te quería probar. ¿Sala? Todos miraron a Afrodita, pero ella solo estaba sentada en posición fetal junto a la puerta por la que entraron Freya y Efesto. Qué lindo, tiene una réplica de nuestro anillo. Kusina sonríe mientras Artemisa se sonroja. ¿Pantalla? Mala suerte para ti, Artemisa de claro. Uh. Ella nota que el mensaje de Iris comenzaba a parpadear. ¿Sucede algo, Iris? Estía pregunta con preocupación. La única respuesta fue mostrar el interior de una cueva en la cual estaban las cazadoras de Artemisa, contra las tres gorgonas. ¿Qué? Se supone que Esteno y Euríale se desvanecieron. Artemisa comenzó a entrar en pánico. Puede ser que ella también puso a las tres furias en la lista de cacerías, pero la peligrosidad de las gorgonas era mucho más alta, fuerza, inteligencia y magia, separadas son un peligro, juntas son una pesadilla. ¿Sala? Todas las cazadoras casi se vuelven piedra por esa noticia. ¿Cómo es posible? Artemisa exclama. Esas cosas son muy feas, y no murmura con asco. Y tienen suerte que la pantalla no les transmite la maldición de medusa o ya estarían hechos piedra. El asistente menciona, preocupando a varios por la idea de volverse piedra. ¿Pantalla? ¿Cómo puede ser posible? Hermes preguntó mientras su actitud anterior desaparecía. Esto, no me agrada, Atenea murmura con seriedad. Y lo peor de todo, Apolo pasa su mirada a su hermana. Esto es considerado como una misión, en la cual temporalmente mis cazadoras no serán consideradas mis cazadoras, no podemos intervenir. Artemisa apretó sus puños con fuerza. ¿Sala? Bien, eso es un problema, fuebe murmura. Todas las cazadoras se sienten con preocupación, no miedo, ellas podrían venderlas, pero no sería algo fácil. ¿Pantalla? Con las cazadoras. ¿Por qué nada ha salido como lo planeamos? Fuebe gruñe mientras se oculta tras una gran roca. Ella pudo ver por la salida de la cueva que comenzaba a caer el sol, pronto se quedarían completamente a ciegas contra enemigos tan peligrosos. No ser capaces de ver podría considerarse una ventaja contra Medusa, pero al estar sus dos hermanas, las expectativas de sobrevivir eran muy bajas. ¿Sala? Lo peor es que está anocheciendo y no tienen ninguna bendición, Artemisa murmura. No hay problema, mi adorable hermanito las ayudará. Shoyu asegura. Caedes sonríe brillantemente. Fuebe frunce el ceño, ella ciertamente tenía un flechazo con Caedes, pero ella no quería ser salvada como una damisela en apuros. ¿Pantalla? ¿Eres una pésima líder? Talía dijo a su lado. Fuebe aprieta los dientes al escuchar eso. No lo soy, solo es que ese hombre, deja eso ya. Talía reclama. Culpar a Nova no te llevará a ningún lado, tu odio por él te ha llevado a buscar a los monstruos lo más rápido posible sin pensar en las consecuencias. Se supone que eres una cazadora veterana, pero solo eres una niña caprichosa que desprecia a alguien por nacer con pene, ¿y sabes algo? No pienso morir aquí, si eres una pésima líder, yo tomaré tu lugar. La hija de Zeus declaró con mucha molestia por la actitud de Fuebe. Lo dices como si pudieras hacerlo mejor, Fuebe gruñó mientras usaba un pequeño espejo para poder ver a sus enemigas con la poca luz que queda en la cueva antes de que se ponga el sol. ¿Sala? Dudo que lo pueda hacer mejor, lo más probable es que intente algo impulsivo. Atenea declara. Normalmente es un 50-50 para lograr tu objetivo si hacer algo así. Tota siente. Talía aparta la mirada, ella estaba segura de que no haría algo impulsivo, no tan impulsivo, bien. Ella se lanzaría sin pensar. Zeus únicamente esperaba a ver que su hija haga algo genial, como todos sus hijos. Pantalla. Podríamos usar eso, Agatha mencionó al recordar que el Nova había dejado algo entre su ropa antes de dejarla atrás. Un pedazo de papel con varios garabatos no servirán de nada, Fuebe estaba en contra de usar algo dado por Caedes. No son simples garabatos, él dejó instrucciones de cómo usarlo. Talía reclama. Que usemos magia, la cual no podemos usar. Fuebe responde con molestia intentando ocultarse de las gorgonas. ¿Sala? Oh, dejo una aguada para sus hermanitas. Cusina sonríe alegre mientras chilla junto a Leto. Cuida bien de su familia, Toretto menciona mientras Estia asiente con alegría. Las cazadoras se avergüenzan, nunca creyeron el día en el que un hombre las cuidara así. Fuebe infla sus mejillas. Ella no quería ser salvada, pero no puede evitar admitir que es lindo que las proteja, solo un poco. Pantalla. Su discusión parece que no fue muy silenciosa ya que una larga cola reptiliana destrozó la roca en la que se ocultaban las cazadoras y saltaron a otro escondite, intentando no verlas a los ojos. No deberían estar de parlotear en una pelea. Creía que eran las cazadoras de Artemisa, no las hijas de Afrodita. Una mujer regordeta con serpientes rojas en su cabeza siseando de forma amenazante. Ella es una de las míticas gorgonas, Euryale. Pero antes, deberían probar la comida que preparé, así no me sentiré tan mal asesinándolas si se van con los estómagos llenos. Otra mujer idéntica a Euryale, solo que con las serpientes en su cabeza de color verde de claro con una sonrisa alegre. Deja de decir tonterías, esteno. Euryale reclama con molestia. ¿Sala? Sí que son raras, varios murmuran. ¿Pantalla? Uh, ¿y ustedes, tienen algún plan? Talía preguntó al llegar a ocultarse en otra piedra y ver a otras dos cazadoras. Si ella no mal recordaba se llamaban Delia y Eulalia. Ninguno, nunca pensamos que serían las tres gorgonas, Delia dice con preocupación. Se supone que se habían desvanecido, no vencidos para que luego se reformen, ellas se habían desvanecido completamente, Eulalia sudaba sin saber qué hacer. Eso me lo temía, Talía murmuró y saca un pedazo de papel. Pero tengo esto, dijo enseñando un sello. Eso es lo que dejó atrás el hijo de, ese hombre. Delia intentó decir, pero se corrigió antes de terminar sus palabras. Ah, sí, parece que ustedes nunca superaran ese odio a los hombres, Talía suspiró con molestia. No podemos hacerlo, él es, Eulalia intentó hablar, pero Talía la interrumpe. Un hombre, entiendo el concepto, ustedes, Ard, lo dejaron muy claro, Talía se comenzaba a frustrar. Sala. Artemisa suspira, sí que llevo muy lejos ese odio a los hombres. Uh, nunca antes me llamaron hombre de forma insultante, normalmente es demonio, pero que más da. Caedes se encoge de hombros. Pantalla. Sé que los odian, pero, ¿creen que vale la pena morir por un odio hacia el hijo de su diosa? Ella cuestionó mientras las chicas parecían molestas, pero no podían responder. Escuchen, puede que no les agrade, pero necesitamos su ayuda, les guste o no, ambas chicas parecían incómodas, pero asintieron levemente. Talía sonrió, parecía que algunas cazadoras podrían ser capaces de pensar más allá de su odio por los hombres. Sala. Artemisa suspira aliviada, parece que sí pueden cambiar, bueno, las que tiene en la sala ya han demostrado estar más tranquilas, en especial al ver la vida de su pequeño remolino. Pantalla. Olimpo, templo de Artemisa. Milady, ya traje los materiales para las galletas de Lady Estia, Zoe mencionó mientras entraba al templo, pero rápidamente perdió el color de su piel al ver a las tres gorgonas y no solo a Medusa. ¿Por qué ellas siguen vivas? Ella gritó con preocupación por sus hermanas. Zoe, no, no lo sabemos, Artemisa dijo sin estar segura del porqué Esteno y Euría le siguen vivas. Uh, parece que tu nueva cazadora hará algo, Atenea menciona con interés. Oh no, Artemisa murmuró al saber lo imprudentes que podían ser los hijos de Zeus. ¿Sala? Lo hará bien, como todo hijo mío. Zeus declara. Hércules no se murió con una toalla. Hermes menciona para recibir una mirada molesta de Hércules y Zeus. No se pongan así, delicadas. Hermes se queja. Pantalla. Con las cazadoras. Vengan, pequeñas, solo queremos hacerlas eternamente hermosas. Una mujer anciana con rasgos que denotaban que en el pasado fue una hermosa mujer, veía a los lados con una sonrisa amable. Ella es la última gorgona que queda, Medusa. Gracias por la oferta, Thalía mencionó mientras se ponía frente a Medusa con los ojos cerrados. Oh, cariño, ¿por qué mejor no abres esos ojos para mí? Medusa preguntó mientras sus hermanas estaban a sus lados. Sí, no gracias, Thalía respondió con una sonrisa arrogante, muchos dioses dirían que se parecía a la sonrisa de Zeus. ¿Sala? Es igual, varios dioses mencionan. Zeus sintió orgullo por eso mientras Thalía se cubre el rostro, ella estaba muy avergonzada. Pantalla. Será mejor que hagas lo que dice, Eurya le amenaza. Por favor, este no agregó. ¡Waah! La gorgona chilla al notar la mirada que le enviaba Eurya le. Lo siento, pero, prefiero que ustedes caigan a que me vuelva una estatua, Thalía declara para correr en dirección de las gorgonas con un cuchillo de caza en sus manos. Oh, parece que la mestiza quiere jugar, Eurya le gruñe mientras sus serpientes hisean. Ella se lanza a atacar a Thalía junto a una renuente esteno. ¿Sala? Esteno no parece tan mala. Perky menciona al notar que era hasta cierto punto obligada a pelear. No confundas, ellas siempre fueron así. No es buena, simplemente no es una guerrera. Atenea declara mientras mira de reojo a Poseidón con molestia, todo lo de Medusa fue un error tan molesto. Poseidón únicamente intentaba ignorar la mirada de anfitrite, ella odiaba tanto los engaños de su esposo. Pantalla. Este es un lanzamiento complicado, Delia murmura mientras apunta a sus espaldas con su arco y ve sus objetivos a través de un pequeño espejo sostenido en una piedra. Eulalia estaba en una situación similar. No es momento para quejarse, Eulalia reclama. Solo dispara en la cuenta de tres, uno, Delia coloca su flecha en el arco. Dos, Eulalia tensa la cuerda de su arco. Tres. Ambas cazadoras disparan sus flechas, lamentablemente fallando el disparo a ambas gorgonas, pero fueron lo suficientemente cerca para hacerlas retroceder y que Talía se capaz de correr entre ellas, en dirección de Medusa. Malditas mestizas. Euría le gruñe. Sala. Córtale la cabeza. Talía exclama con la esperanza de que ella logre acabar con la gorgona. No creo que pueda hacer eso, Atenean menciona. La niña parece tener más cerebro que el padre, debo suponer que podría tener un plan. Ganesa declara. Tengo cerebro. Zeus se queja. Pantalla. Oh. Vienes a mí con una pequeña daga a unas ciegas. Ni siquiera Perseo fue tan imprudente. Medusa se burla. ¿Cuál? El que te cortó la cabeza. Oh. El que te cortó la cabeza. Talía reclama mientras sigue corriendo y Medusa mira con ira a la semidiosa. Sala. Oh, cierto, se mencionó que vencía esa cosa, Perky murmura. Sí, no fue tu momento más inteligente, pero lo lograste. El asistente asiente. Sal se preocupa, ella sabía que Medusa no era algo fácil, se preocupó por el peligro en el que tuvo que pasar su hijo. Pantalla. ¿Qué está haciendo esa idiota? Fuebe gruñe el ver el movimiento de Talía. Fácilmente Medusa desarmo a la semidiosa con un manotazo a su muñeca. La gorgona se acerca a la semidiosa y la tomó del rostro, sometiéndola contra el suelo. Vamos, cariño, solo tienes que abrir esos ojos para que pueda ver su bella luz en esta oscura cueva. La voz de Medusa, que parecía más un siseo, era muy embriagadora y casi parecía intentar encantar a Talía para que haga lo que ella dice. Es como, las hijas de Afrodita, Talía piensa al notar que ella se estaba sintiendo obligada a abrir sus ojos. Sala. No somos como esa cosa. Los hijos de Afrodita se queja. Creo que habla de esa habilidad de manipular a otros, y Zuko menciona. Ah, entonces sí. Los hijos de Afrodita asiente. A muchos les cayó sudor al ver esa situación. Pantalla. Me, Medusa, antes de abrir mis ojos, tengo una duda. Ella menciona con dificultad. Oh, ¿y qué sería eso, mi pronta escultura? Medusa pregunta con diversión. Tu voz, está envuelta en magia, ¿cierto? Talía preguntó, pero antes de que se capaz de responder, la semidiosa abrió su mano derecha para mostrar el sello que dejó caer desatrás, el sello estaba brillando. ¿Qué es eso? Medusa no fue capaz de preguntar ya que, en un destello carmesí, una bota negra se clavó en el rostro de la gorgona. Hermana. Esteno y Eurya le exclaman con preocupación. Sala. Destello. Los de Iwachillan. Bien hecho. Artemisa y Minato sonríen. Caedes sonríe divertido, entro al combate. Las cazadoras suspiran, parece que Talía realmente lo logró. Bueno, realmente tiene más cerebro que padre. Atenea menciona mientras Zeus se queja. Suela de zapato, nunca es bueno para la cena, Jiraiya murmura con pena por la patada que recibió el monstruo en la pantalla. Experiencia, supremo sacerdote pervertido. Mineta pregunta. Mucha experiencia, revisador de ropa interior de los sectarios, Jiraiya asiente. Si tan solo hubiera mujeres en nuestra religión, no me quejaría tanto de mi trabajo. Mineta llora al tener que revisar, clasificar y ordenar la ropa interior de los hombres de su secta depravada. Pantalla. Hermana. Caedes cuestiona mientras cierra de forma instantánea sus ojos. Los únicos monstruos que puedo pensar en que estén siendo cazados por mis hermanas en estos momentos y que esos monstruos sean hermanas, serían las gorgonas, el demonio está en medio de los tres monstruos junto a Talía mientras que las cazadoras se sorprendían de la repentina aparición del pelirrojo. Argo, tú eres, Medusa Aruniel ver al pelirrojo. Nova. El demonio declara con simpleza. Oh, ya veo, la abominación de Artemisa, Euríale se burló. Gea. ¿Qué sucede con los insultos en este panteón? Son tan poco originales, aliento de muerto, cerebro de algas, niña sabia, y podría seguir, pero creo que entienden el punto, son muy malos. Caedes reclama con diversión. ¿En serio te quejas de eso ahora mismo? Talía comenzó a pensar que tal vez no fue buena idea traer al pelirrojo. Nunca es mal momento para reclamar la falta de creatividad. Caedes exclama. ¿Es solo un idiota? Fuebe pensó mientras veía todo por medio de un espejo. ¿Sala? Eso no es el problema. Muchos reclaman al ver lo estúpido que podía ser Caedes, en especial porque en ese momento tiene selladas todas sus habilidades. Como destello. Atenea cuestiona al notar que eso no tenía sentido. Artículo en los acertijos de Hermes, dudo que alguien quiera verlo conseguir algo así. El asistente declara. Muchos asienten mientras Hermes se cruza de brazos, sus acertijos son buenos. Los mejores. Pantalla. Aunque supongo que ya se sabe de mí, es decir, para que unas ancianas acabadas me conozcan, entonces todo el panteón lo sabe. Caedes se burla e hizo que las gorgonas se molestaran, incluso la calmada esteno. No te burles de nosotras, monstruosidad de la cazadora. Eurya le grita mientras se lanza hacia el pelirrojo y lanzaba un zarpazo con sus manos llenas de afiladas uñas. Caedes alza su brazo derecho y todos ven como las garras de la gorgona se clavan en el brazo. Buenos instintos para predecir ese ataque con los ojos cerrados, pero tu brazo no le irá muy bien, Caedes sonríe divertido. Jea jea jea, puede ser, pero, ese brazo no es un gran objetivo, el demonio aleja su brazo y la tela que cubre su brazo es rasgada, dejando ver su brazo metálico ligeramente cortado por las afiladas garras. Aunque Grudento se podría enojar con como quiero mi automail, mientras la tela caía desgarrada, dos pedazos de metal fueron cayendo, pero Caedes rápidamente los toma con su brazo metálico entre sus dedos como si fueran garras. ¿Qué demonios? Eurya le exclamó mientras sus hermanas se sorprendían de las inesperadas armas. Jea. Eso es lo que soy y no bajes tu guardia, vi belleza. El demonio se burló. ¿Sala? Si se rompe ese automail, te parto las piernas, Winry advierte. Jea 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 jea. ¡Qué violenta! Caedes se ríe entre dientes. No es una belleza, me encargue de que sea así, Atenea declara con seriedad al escuchar el apodo de Caedes. Yo, esto, es una broma, a Caedes le cayó sudor al verlo sería que estaba Atenea. Pantalla. Las garras se acercaron rápidamente al cuello de la gorgona, el Nova había deducido la posición de su cabeza por cómo fue cuando ella lo atacó con sus propias garras. Antes de que las cuchillas lleguen al cuello del monstruo, para frustración de las cazadoras, Eurya le se apartó, pasando las cuchillas a un milímetro de distancia del cuello del monstruo. ¿Sala? Casi. Zabuza se queja. En estos momentos su espada sería muy útil. Por poco, Kiba murmura. Si no asiente, era un poco triste ver que Caedes no logró su objetivo por tan poco. Artemisa niega al ver a muchos creyendo que su hijo falló, esas garras no son ligeramente afiladas, son capaces de cortar cualquier cosa, lo único que puede perforar la piel del mismo león de Nemea. Pantalla. Qué pena, parece que fallas, Ark. Eurya le se iba a burlar, pero un repentino corte en su cuello apareció, degollando su garganta y haciéndola escupir una putrefacta sangre negra. Tanto las gorgonas como las cazadoras vieron sorprendidas lo sucedido. Las garras del león de Nemea son muy útiles, ¿no creen? Caedes mencionó con diversión. Menos mal me invocaron después de que lo cazara, una bestia fuerte, pero sin cerebro, una pena que sea considerado un monstruo legendario un ser tan simple. Caedes alza su brazo derecho ante la mirada de todos y las gorgonas que estaban por intentar ayudar a su hermana, pero era tarde. El sonido de tu sangre derramándose me ayuda a guiarme bien, guillotina. Mierda. Talía murmuró con sorpresa al escuchar que lo que tenía el pelirrojo en sus manos son las garras del león de Nemea, pero palideció cuando vio como de un único movimiento vertical, la gorgona fue completamente partida, dejando caer sus órganos y corrupta sangre al suelo. Sala. Qué afiladas. Mucho exclaman al ver el letal filo del par de garas. Pantalla. Olimpo, templo de Artemisa. Eso fue, innecesariamente brutal, estia murmuró un tanto incomoda por la sangrienta escena. Asco, Afrodita hizo una mueca de disgusto. Creo que puedo oír a Ares celebrar, Apolo murmuró mientras a su lado Hermesa sentía. Guillotina. 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 Resonó los gritos animados de Ares. Sala. Guillotina. 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 Ares junto a sus hijos animan al igual que Hasin, Susanoo y Shinigami. Pantalla. U. ¿No tenías entregas que hacer? El dios del sol pregunta con interés. Bueno, es que se veía interesante, Hermes dijo mientras señalaba la imagen de Euríale disolverse en polvo dorado. Buen corte, Artemisa dijo con aprobación y Zoe suspiró con alivio al ver a una de las gorgonas caer en la batalla. Sala. Bien, ahora lo tendrán más fácil. Zoe suspira, realmente estaba muy preocupada. Pantalla. Con las cazadoras. Hermana. Esteno grita con miedo mientras Medusa veía de forma amenazante al demonio. Hay una cosa que deberán saber, mi familia, no la tocan. Cade desgruñó mientras Suakien volvía a todo el lugar, haciendo que las cazadoras tiemblen y que los monstruos estén a punto de inclinarse ante él. Familia. Zoe pensó con conflicto, en ese momento se sintió protegida y aliviada, tal como con su diosa, pero, su odio hacia los hombres la hacían negar el sentimiento que, sin saberlo, era compartido con las demás cazadoras. Sala. No las toques. Cade desasiente con seguridad. Las cazadoras se avergonzaron mucho, nunca esperaron tener un hermano. Artemisa sonríe alegre al ver que su hijo protegía así a sus cazadoras. Muchos anotaron mentalmente nunca intentar algo contra las cazadoras, aunque solo un idiota intentaría algo contra chicas que son resguardadas por una diosa. Pantalla. Oh, si no me equivoco por tu voz, eres Thalía, ¿cierto? Cade despregunto mientras que la chica solo podía ver las cuchillas en la mano del demonio, no tenía ni una gota de sangre o suciedad, era como si fueran tan afiladas que la sangre no tuvo tiempo para mancharlas tras cortar la carne. ¿Sala? Ese, es un gran filo, Zabuza murmura. Él ama su espada, pero no le importaría tener eso como arma propia. Sasuke aprieta sus puños, un arma así le serviría para matar a Itachi, oh, cierto, ahora su objetivo es Konoha, realmente es difícil recordar sus objetivos. Itachi sintió la necesidad de darle un zape a Sasuke, pero se contuvo. ¿Pantalla? Sí, hija de Zeus, Thalía asiente levemente. Bien, será mejor que cierres los ojos si no quieres ser convertida en piedra, el demonio mencionó con una ligera sonrisa divertida. Ya está una menos, ¿qué les parece si dejan de asustarse y pelean contra estas débiles ancianitas? ¿Qué sucede con él? Primero me saca de ese árbol sin ningún problema, luego vence a toda la cacería y ahora mata a una gorgona de dos golpes con las malditas garras del león de Nemea. Thalía piensa con sudor cayendo por su frente. ¿Él parece tan, inalcanzable? ¿Sala? Incontenible sería el término más apropiado. Oden sonríe divertido. Ese término no me agrada, Sengoku murmura. Pero es cierto, su nivel de evolución es la de un prodigio, pero, lo único en lo que mostró tener una habilidad superior es en el sellado y las armas, lo demás es esfuerzo propio, no creo que tarde hasta que llegue a ese nivel. Atenea declara mientras ignora a Zeus, todo el Olimpo sabe que Zeus odia cuando un mortal llega a ese nivel, algo tan cerca a lo divino y actualmente hay cuatro con ese nivel. Vamos leve. Ya casi llegamos a la primera vuelta de la sala. Gai exclama. Sí, Gai-sensei. Le asiente con mucho sudor. Le están dando una vuelta al infinito. Eso es imposible. El asistente piensa con sudor cayendo por su frente. Pantalla. No nos digas qué hacer. Fuebe grita con molestia. Oh, bueno, adiós. Kaede se despidió mientras se iba de la cueva. Gea gea gea, ya salió la luna, veré dónde acampar, buena suerte, es una menos. Las cazadoras que estaban cerca de Fuebe la miraron con reproche. ¿Qué? No lo necesitamos. El acabo con una de las gorgonas, nos salvó la vida. Una de las cazadoras se queja. Agua, perfecto. Talía gruñe con molestia al ver al pelirrojo irse y salto hacia atrás para alejarse de las gorgonas restantes. ¿Sala? Perdón, Fuebe murmura. Cusina le susurró algo, haciendo sonrojar a la cazadora. Fuebe aparta la mirada. Perdón, cariño, Kaede esparpadea un par de veces por como lo llamo. Oh, no es nada. Kaede eslare a la cabeza con una sonrisa. Es muy lindo. Fuebe tuvo que contener el sangrado nasal. Ah, porque nuestro novio es un coqueto. Wist suspira. Cierto, Clarice asiente. No son oficiales, las demás interesadas declara. Ah, no. Kaede se sorprende. Olvídenlo, las interesadas suspiran. Tranquila, estoy de tu lado. Lo lograrás. Shoujo anima a Megumin, ella quería a su cuñadita explosiva. Pantalla. ¿Crees que puedes matar a mi hermana e irte sin represalias? Medusa reclama. Sí, así de simple. Kaede declaró mientras seguía caminando, sin importarle las gorgonas. A pesar de todo, él sabía que las cazadoras tendrían un plan contra las dos gorgonas tras su sorpresivo ataque. Él no las menospreciaba, sabía lo peligrosas que pueden ser, pero ellas no, esa era la razón por la que se ve tan superior en comparación a ellas. Sala. Vaya, no es un arrogante. Hermes menciona. Supongo que lo sacó del rubio cara de idiota ya que Arti y la pelirroja son muy arrogantes. Apolo declara. Hermanito, Minato saluda a Apolo. No somos nada. Apolo reclama. Yo, trataba de advertítelo, Minato señaló a unas iracundas Artemisa, Kusina, Leto y Amaterasu. Quien es una arrogante, mancha solar. Artemisa cuestiona con un resplandor plateado mientras se truena los puños. Oh, cuñadito, sí que eres un bocón, fu 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 fu. Kusina se ríe entre dientes con cadenas rodeándola. Te he educado mejor que eso, mi solecito, Leto declara mientras saca la divina chancla. No sabía que eras un grosero con mis cuñaditas, creo que tendré que reeducarte, Apolo Kun. Amaterasu dice con una sonrisa angelical, de alguna forma ella era la que le dio más miedo. Ayúdame, hermanito. Apolo suplica. Paso, Minato, Hermes y Ares apartan la mirada. Tras esa traición completamente comprensible, se escucharon los gritos agónicos del dios del sol, luego de media hora volvieron a ver la pantalla mientras Apolo era acariciado por Amaterasu con su cuerpo lleno de golpes. Pantalla. Podemos hacer esto sin él. Zoeve rugió. Ahora. Detrás de Caedes la cueva fue llena da por flechas con hilos atados a ellas que envolvieron a ambas gorgonas de forma instantánea al estar más concentradas en Caedes que en las cazadoras. Un simple corte de una daga de bronce que Zoeve consiguió en uno de los acertijos de Hermes fue suficiente para acabar con ambos monstruos, pero el sentimiento de que lo lograron por la ira de las gorgonas por la pérdida de su hermana gracias al demonio no les sentaba bien. Olimpo. Eso fue rápido, Apolo mencionó y veía la luna aparecer en la noche, por suerte hoy le tocó a Tsukuyomi llevar la luna y no a Artemisa o si no se hubiera perdido las acciones de Caedes que él mismo llegó a probar, cuando se enojó por ver que querían dañar a sus hermanas le recordó a él. Creo que mis cazadoras, no les agrada, Artemisa dijo con pena al ver a su hijo siendo despreciado por sus hijas no sanguíneas. Sobre todo Zoeve, aunque, talía grace, tiene potencial, Zoe mencionó con seriedad. Si, lo note, Artemisa asiente. Sala. Aquí no tengo problema, Zoeve murmura. Si, me pregunto por qué, varios mencionan. No es por eso. Zoeve intenta negar lo que era tan obvio como incesto en Grecia. Pantalla. Imprudente, pero de una voluntad fuerte, es una buena adición a tu cacería, Artemisa. Atenea analizó todo y aunque Talía fue muy despreocupada por sus acciones, era una buena guerrera y se intentó sacrificar por las demás cazadoras. Por otro lado, el resto de tu caza, parece que el odio a los hombres que les inculcaste por años está comenzando a mostrar su debilidad. Artemisa asiente ante las palabras de su hermana. Ah, lamentablemente solo puedo culparme a mí misma de eso. Sala. Artemisa suspira, realmente eso es culpa única de ella. Pantalla. Dos horas después. Con las cazadoras. Bien, ahora tenemos que hablar de esto, porque está siendo un problema, Talía dice con seriedad frente a una fogata. No sé de qué quieres hablar, Fuebe mencionó mientras avivaba las llamas de la hoguera con una rama. De que casi morimos por tu culpa. Talía reclama y Fuebe la mira con ira. ¿Mi culpa? ¿Cómo sabría que las gorgonas estarían vivas? Fuebe reclama. Sala. Cierto, pero incluso si es solo una, fuiste muy confiada. Artemisa declara mientras Fuebe se sonroja por las palabras de su señora, realmente no quería decepcionarla. Prometo mejorar, Fuebe asiente. Y eso va para todas ustedes, ¿entendido? Zoe señala a las demás cazadoras. Sí, Zoe. Las cazadoras asienten. Pantalla. ¿Y por qué te confiaste tanto? Solo has tomado malas decisiones. Tú. Una de las más antiguas cazadoras de Artemisa. Talía se levanta ante la mirada nerviosa de las demás cazadoras. ¿Será que no puedes aceptar que un hombre es mejor que tú y actúas sin pensar con la desesperada idea de superarlo? Bien, eso fue suficiente. ¿Cómo te atreves? Fuebe grita y se lanza hacia Talía. Ah. Ambas comenzaron a forcejear para sobreponerse a la otra. ¿Sala? A muchos les cayó sudor y los adeptus eroticus apartan la mirada, son las hermanas de uno de sus dioses, no sería bueno ver la pelea de gatas. Fuebe y Talía estaban completamente rojas por ver cómo pelearon entre sí. Pantalla. Esto es lo que se refieren los hombres como pelea de gatas. Una cazadora cuestionó. Eso creo, ¿por qué preguntas? Otra cazadora dijo. Porque creo que me gusta. La cazadora mencionó con una ligera sonrisa estúpida al ver que la ropa de niña exploradora que llevaban Talía y Fuebe se rasgaba ligeramente. ¿Sala? Artemisa se palmea el rostro mientras sus cazadoras se sonrojan, ellas eran más parecidas a los hombres de lo que quisieran admitir. ¿Pantalla? Ah, vaya familia, cae de susurro desde la copa de un árbol mientras terminaba de comer una manzana. Bueno, ¿a dormir? ¿Sala? Todas las cazadoras se lamentan, su objetivo estaba justo al lado de ellas y no lo notaron. ¿Pantalla? Mañana siguiente, con Izuku. Qué bueno es encontrarlos. Izuku exclamó con una gran sonrisa mientras estaba sentado en una mesa junto al resto de su tripulación menos cae de Siu Winry. ¿Qué querrán? Una camarera regordeta con uno de sus ojos cerrado preguntó, ellos estaban en una cafetería. ¿Sala? Linda Susan, huye. Mabel exclama. No puedo, están dando sus pedidos. Guiño. Ja, ja, ja. Linda Susan alza su párpado para obligarse a guiñar. A muchos les cayó sudor por esa respuesta. Pantalla. Un desayuno infantil, unas tostadas junto con cualquier batido que pueda hacer de color azul, el más grande filete que pueda conseguir con un jugo de naranja, pescado junto a una limonada, una hamburguesa con una soda de mora, un sándwich de jamón con un batido de chocolate, Shouko entregó una nota con todas las órdenes. Niña, cuidado con esa habilidad de tomar pedidos o terminaré contratándote guiño. Ja, ja, ja. La mesera bromeó mientras con su mano, abría su párpado para cerrar el ojo nuevamente, simulando un guiño. ¿Sala? ¿Quién pido el desayuno infantil? Varios murmuran. No hay nada de malo. Izuku grita con un sonrojo. Oh, es adorable. Rey sonríe levemente. ¿N te interesa el trabajo? Guiño. Linda Susan pregunta. Comey solo niega continuamente con muchos nervios. Pantalla. ¿Por qué cada lugar que visitamos es más extraño que el anterior? Clarice murmuró con una mirada inexpresiva. ¿Y sus amigos no querrán algo? La mesera preguntó mientras señalaba con un bolígrafo a Bel Día, Cook y Dixon-san. No, Cook ya vino comiendo y los otros dos no lo necesitan. Josuke alza su mano con simpleza. Entiendo, la mesera asiente. Uh, no le parece extraño verlos. Perky intentó que alguien le respondiera algo lógico, podría ser la niebla, pero de alguna forma sentía que no era así. Da, hay cosas más extrañas, preparen el pedido. La mujer exclamó mientras entraba a la cocina del lugar. ¿Sala? En serio. Varios cuestionan. Les sorprendería, los habitantes de Great Files declaran con simpleza. Pantalla. Tranquilo, Perky, aún no has conocido a la vicecapitana, Josuke mencionó con una sonrisa tranquila. ¿Se supone que eso debe tranquilizarme? Perky murmura con desanimo. ¿Sala? Soy una dulce señorita. No soy rara. Winry declara Ayaja, todos los hombres Nova mencionan para que Winry pase a darle una paliza a todos los hombres de su tripulación. ¡Kiaaaaaa! Todos los Nova lloran. Yo no dije nada. Pride y Greer reclaman mientras Gluton y Solo chilla. Todo fue bien para Winry, hasta que llegó a Caedes. Su capitán la tomó del brazo y la estrelló contra el suelo. Igualdad de género. Caedes sonríe alegremente. Mierda, Winry gruñe con dolor. ¿Pantalla? ¿El segundo al mando es una mujer? Clarice pregunta con una sonrisa interesada. Sí, después del capitán, ella es la que tiene el puño más pesado. Trunks dice mientras Izuku tiene un ligero dolor fantasma. Genial, Clarice sonríe al recordar como Caedes venció a Perky con una extrema facilidad. La vicecapitana era alguien que podría respetar. ¿Sala? Winry se levanta lentamente. Me halagas, pero creo que mi otra yo te dará una paliza si intentas algo, ella señala. No seas arrogante, por ahora no eres fuerte. Clarice señala, pero recibe una llave de mecánico en la cabeza. Escucha a tu vicecapitana, maldita bélica. Winry grita. Lo siento, Clarice tiembla con dolor en el suelo. Oh, varios hacen una mueca. Pantalla. No se suponía que solo iba a reclutar a una persona. Veldía pregunta mientras observa a Clarice. ¿Algún problema, pedazo de metal oxidado? Clarice gruñe. Eso fue un insulto. Veldía pregunta. A un niño de cinco años se le ocurriría uno mejor. Josuke mencionó mientras Clarice lo mira con molestia. ¿Sala? Los griegos gruñen, sus insultos son ingeniosos. ¿Pantalla? Bueno, ella es Clarice, hija de Ares, y le gusta el capitán. Toda la tripulación se quedó mirando a Izuku con miradas inexpresivas al escuchar eso. Whis le congelara las pelotas al capitán. Con Caedes. Bien, 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 ¿qué es lo que? ¡Wah! ¿Qué fue eso? Se sintió como una premonición de un desastre, Caedes murmuró con miedo. Me, creo que exagero. Él siguió su camino en medio del bosque mientras se rasca la cabeza, sin querer haciendo el mismo tig nervioso de su madre, Kusina. ¿Sala? Es instinto de preservación, viene con ser hombre. Minato y Artemisa declaran, ella lo sabía al vivir a través de Minato, realmente era un sexto sentido muy raro, pero útil, lamentablemente muchos hombres lo ignoran, como Caedes en la pantalla. ¿Pantalla? Cuatro días después. Arun Okuni. Esto es malo, creí que Danz se contendría por un tiempo más, Koyuki murmuró con preocupación. Nosotros también, Shikamaru dijo frente a Koyuki, con sus compañeros renegados atrás de él. Se contactó con Akatsuki y parece que se aliarán en las sombras, aproximadamente en dos meses irán tras los primeros Vigs, sorprendentemente, no será Sayaka-sama la primera. Koyuki asiente al escuchar las palabras del Nara. ¿Sala? Van tras nosotros. Saiken entra en pánico. Tranquila, Utakata murmura. ¿Me protegerás? Saiken pregunta con corazones en sus ocultos ojos. No, solo no quiero escucharte lloriquear, Utakata declara, haciendo llorar a Saiken. Uh, creo que es un tsundere, Matatabi menciona mientras Tzmei asiente. ¿Pantalla? Y supongo que querrán estar en Aro hasta que llegue el momento de evitar eso, Koyuki dijo y todos asentían. Hay otro tema, Hinata dijo con seriedad para que todos la vean. Namikaze Shouyu, la hermana de Nova N, Koyuki abrió los ojos en sorpresa junto a Kiba y Neji. Esa loca es hermana de Nova Kun. La da ahí mi grito con completa sorpresa. ¿Sala? No sé si decir que pierdes puntos ya que sí, estoy loca, pero es algo insultante que lo digas. Shouyu menciona mientras les entrega diagramas de lo básico para una buena explosión a las cazadoras. Perdón, Koyuki se disculpa un tanto nerviosa, pero nadie podía culparla, Shouyu era una reconocida desquiciada en las naciones elementales. Pantalla. Shinoa siente. Nova San no planea interferir en las decisiones de ella, pero quiere evitar que use sus fuerzas para dañar a inocentes. Koyuki suspira. ¿Ustedes, están al nivel de un rango S? Ella preguntó, pero la respuesta fue obvia al verlos apartar la mirada. A mí me clasificaron como rango A, pero es por mi estilo de combate, realmente mi fuerza y habilidades están en el rango B alto, y Nata admitió un tanto apenada. Sobre todo que nuestro entrenamiento empezó hace unos 4 meses, Neji agregó. Y Kiba es el más débil, Shino mencionó. ¿Cómo que más débil? Kiba se queja, pero fue ignorado por Shino. ¿Sala? ¿Cómo que más débil? Kiba se queja, pero fue ignorado por Shino. Kurenai suspira, aunque estaba orgullosa, sus estudiantes se volvieron fuertes en especial Kalinata, por fin sale de ese caparazón que la hacía ser tan nerviosa. ¿Pantalla? ¿Cree en poder conseguir el nivel en solo 2 meses si les doy un lugar en el que entrenar sin distracciones? Koyuki cuestionó y todos los ninjas se vieron entre sí. Bueno, Shikamaru dijo con una mirada conflictiva. Ah, supongo que mis siestas acaban de morir. ¿Sala? Yoshino alza sus brazos en victoria. Mi bebé no es un vago. Ella celebra con lágrimas. Las demás mujeres Nara comenzaron a envidiar a Yoshino. A muchos les cayó sudor mientras Shikaku y Shikamaru suspiran por lo molesta que es. Pantalla, Inata sonríe divertida. A Temari le gustarás más si no eres tan vago, ¿sabes? Shikamaru se sonroja ligeramente al escuchar eso y aparto la mirada. ¿Sala? Temari y Shikamaru se sonrojan al escuchar eso mientras Karura y Yoshino celebran y hasta comienzan a planear la boda, si, están tomándolo con calma. ¿Pantalla? Supongo que eso es un si, los ninjas asienten a las palabras de Koyuki. Bien, ahora tendrán que avisarle a Novakun sobre el cercano ataque a los Hinchurikis. Lo haremos, Koyuki-sama, Shinoa siente junto a los demás ninjas. Lugar desconocido. Bien, 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 ¿qué es lo que? ¡Wah! ¿Qué fue eso? Se sintió como una premonición del legado de mi familia, que nunca conocí, estuviera por venir a mí, Shouyu murmuró con miedo. Me, creo que exagero, ella siguió con su vida mientras Asori y varias proyecciones vestidas con batas negras con nubes rojas la veían con indiferencia. Jeje, lo siento, lo siento, ella se rasca su mejilla con nerviosismo, sin querer haciendo el mismo tig nervioso de su padre. ¿Sala? Muchos parpadean, esa fue la misma reacción que tuvo Kaedes más atrás en el capítulo. Tiene el tig nervioso de Minakun. Kusina se ríe mientras Shouyu se sonroja levemente por la vergüenza. Minato solo pudo sonreír al ver que su pequeña tenía algo de él. Pantalla. Dos días después. Con Winry. Se te echara de menos, Wiz, Kazuma dijo al ver a Wiz junto a Winry. Al igual que tus artículos defectuosos que vendías, Megumin suspira. No eran defectuosos. Wiz se queja con mucha vergüenza. ¿Sala? ¿Por qué todos dicen que son defectuosos? Wiz llora mientras Kaedes la mima. Nadie respondió a eso, no era necesario hacer enojar a Kaedes sin importar que él mismo lo ha dicho. Pantalla. Por fin se ira la Lich. Aqua murmura con molestia y Darkness veía seriamente a Wiz, la cual le envió una mirada de superioridad que nadie más notó. Aqua siendo Aqua, Zris piensa con una gota de sudor cayendo por su frente. Que tenga un buen viaje, Lunasan. Un grupo de meseras dijo mientras veían a la rubia junto a Escanor. Los demás aventureros que lloraban al ver partida su amada Luna. ¿Por qué está en una silla de ruedas? Megumin murmuró, sin tener una respuesta de parte de nadie. ¿Sala? Todos pasan su mirada a Escanor, el cual sudaba con un sonrojo, Luna se reía con pena y Melascula se lame los labios. ¿Qué potencia? Denki dice con admiración. Puro poder solar, papá. Ra hace una pose para resaltar sus músculos junto a los demás dioses del sol, incluso el herido Apolo, no es que Amaterasu niegue esas palabras. Merlin niega, decidió dejarlo pasar, no es como si Escanor algún día dejara de estar para animarla. Pantalla. Kazuma se quedó viendo a Escanor. Los esteroides no funcionan tan rápido, él piensa al no creer que el escuálido hombre obtuviera tantos músculos desde la última vez que lo vio. Bien, nos vamos, Winry mencionó mientras se daba la vuelta. Espere, Winry-san. Wiz exclama mientras sigue a la rubia y Escanor llevaba a Luna en la silla de ruedas. Solo llámame Winry, que pereza usar honoríficos, Winry reclama con una ligera molestia. ¿Sala? Que pereza usar honoríficos. Winry suspira molesta. No son esteroides. Escanor declara con seriedad, aunque aún seguía sonrojado. Sí, ya lo noté, Kazuma murmura. No lo es. El raikaje se sorprende. Pantalla. Luna-san, está segura de que quiere venir con nosotros. Escanor cuestionó. Fufuzu, no creas que te librarás de mi tan fácil, Escanor. Cuando una mujer tiene la vista en su presa, nunca la dejará ir. Luna declara con una sonrisa divertida. Cierto, por eso cuando vuelva a Resenbol, me cogeré a Ed, Winry menciona con simpleza. ¿Sala? Eduard se atora con el aire tras escuchar eso mientras Winry se sonroja fuertemente, no es que sea mentira, pero no quería que Eduard lo escuchara. Omi. Trisa se cubre la boca por lo que escucho mientras su esposo le levanta el pulgar a Eduard. Cariño, ya déjalo. La madre de Winry detiene a su esposo que quería matra a Eduard. Pantalla. Winry-san, digo, Winry, no debería ser tan vulgar, Wiz mencionó. Me da igual y no lo dejaré salir de la cama hasta que quede como Luna, quedara seco. Winry señala a la mujer que se sonrojo ligeramente. Creo que pensamos igual. Luna dice, sonriéndole a Winry. Bueno, tengo que admitir, que no suena tan mal, Wiz murmura con un gran sonrojo. Sala, va tras la masacre divina. Los adeptos eróticos exclaman. No lo digan con un nombre tan vergonzoso. Wiz se queja con un gran sonrojo. No te avergüences, cuando ese día llegue, yo te ayudaré. Clarice declara con seguridad. Eso es aún más vergonzoso, Wiz murmura muy roja, algo extraño ya que está muerta. Pantalla. A pesar del gran orgullo de Escanor, él solo pudo pensar una única cosa. Las mujeres dan miedo, mucho miedo. Sala. Cierto, muchos asienten. Pantalla. Bien, me tomo más tiempo de lo que planeaba, pero ahora podrás ayudarme con el proyecto que tengo junto a Merlin. Winry menciona para llamar la atención de Escanor y haciendo a Luna fruncir el ceño. Tranquila Luna, tú te lo cogiste, bueno él te cogió, pero esos son detalles. Luna piensa con ánimo. Sala. Merlin tiene un chico al escuchar el pensamiento de Luna, fallando nuevamente en completar el Rasengan. Luna únicamente le dio una sonrisa de burla a Merlin. Qué horrible es la infidelidad. Afrodita se lamenta, pero en ese momento la puerta se abre y sale en un efecto muy sonriente y una despeinada Freya. Vaya que estaba reprimido, Freya murmura. Recordatorio, los feos pueden coger bien, varias piensan con interés. Los feos de la sala lloraban con admiración. Maldita rompe hogares. Afrodita se lanza a Freya. Qué hogar. Muchos reclaman mientras Efesto se interpone para poner unas esposas en las muñecas de Afrodita. Quítame estas cosas. Afrodita se queja. No hasta que dejes en paz a Freya, Efesto declara. Pero, pero yo, yo soy tu esposa, debes de estar de mi lado. Afrodita reclama mientras era asiente. Y tú estás con Ares, puedes estar tranquila. Efesto declara con simpleza. Afrodita mira a Ares para que la ayude. No, no. Esta vez estoy con el lisiado. Ares niega. Por otro lado, eso fue increíble, nadie se coge a Freya y tú lo hiciste. Efesto mira a Ares que le extendió el puño, nunca espero hacerlo, pero chocó su puño con Ares. No es algo de celebrar. Freya se queja con un gran sonrojo y luego se ha un asiento, con una notoria cojera. Ares le levanta el pulgar a Efesto, realmente ese era un gran logro. Afrodita no podía creer lo que pasaba, oh, cierto, ella era la infiel. Pantalla. Por cierto, Winry, nunca me dijiste por qué yo soy innecesario para este proyecto, Escanor mencionó con interés. Jejeje, lo verás cuando llegue su momento. Winry agitó su mano con desinterés. No sé por qué tengo un mal presentimiento, Escanor murmuró con una mirada inexpresiva. Claro, un mal presentimiento para ti, no para mí, nunca me podría pasar nada que me dé un mal presentimiento, Escanor declaró con orgullo. ¿Sala? A Winry le dio un chique en el ojo al escuchar lo orgulloso que es Escanor, el cual solo asintió a las palabras de su yo de la pantalla. Luna jala de la mejilla. Sé educado, ella regaña. Pantalla. No seas arrogante. Luna lo regaña. Lo siento, Luna-san, Luna-chan. Luna-chan. ¿Sala? En el fondo de la sala se escuchó el resonar de un látigo. Escanor se levantó para ver de dónde venía tal sonido, pero no lo encontraba. Varios intentaron no reír al ver que el orgulloso Escanor es un azotado. Pantalla. Winry vio el intercambio con diversión. Oh, con ver eso ya no me sorprende que el capitán sea un azotado con Whis. Si el mismo orgullo le sucede esto, ella se burló mientras Escanor se veía ofendido, pero si lo negaba Luna se molestaría, y a él no le gustaría eso. Escanor abrió los ojos estupefacto. Mierda, si estoy azotado, final del capítulo 49. ¿Sala? Escanor cayó de rodillas. Yo. El resonar del grito de un hombre conociendo su destino final fue escuchado por todos. El azotado león del orgullo ha caído. Final.